Hola, buenos días, soy Serena, responsable del servicio de atención al cliente en Fotostudio y hoy en este vídeo vamos a ver el módulo SHOP, que es la tienda online de las galerías Fotostudio. Este módulo os permite de crear y vender cualquier producto de cualquier proveedor directamente en la galería por otros clientes. Una pequeña nota, estoy usando la versión 1.11 de las galerías Siempre tenemos cosas nuevas, así que si vais a ver este vídeo en futuro es posible que hay algo que cambia pero el funcionamiento global será lo mismo. Si el funcionamiento cambia completamente vamos a hacer un nuevo vídeo Además, este vídeo tiene capítulos. Si es la primera vez que utilizáis el módulo SHOP es mejor de verlo todo Pero si queréis más detalles sobre un tema en particular podéis navegar fácilmente dentro del vídeo Aquí estoy en la interfaz principal de la galería de Fotostudio y hay dos dones que sirven para gestionar la tienda Catálogos, el lugar donde vamos a crear el productos y los planes tarifarios y pedidos que agrupa todos vuestros pedidos Empezamos con el menú Catálogos. El Catálogos corresponde a la tienda de las galerías Aquí encontraremos cinco pestañas diferentes, Catálogos, Producto, Producto de Fotostudio, Categoría de Producto y Tarifa Vamos a empezar por los planes tarifarios Los planes tarifarios se utilizan para definir el precio de vuestro producto y las opciones del producto Podéis definir un planes unitario o un planes por paquete Y vamos a ver cómo crear un plan tarifario justo después cuando vamos a crear un producto y añadir una opción El plan tarifario se aplica a una opción del producto, vamos a verlo después Y ten en cuenta que a cada galería no vamos a asociar un plan tarifario pero un catálogo de productos y por cada producto vamos a definir un plan tarifario Luego tenemos categoría de producto Aquí podemos agrupar las diferentes categorías de producto como álbum, impresiones, marcos Para encontrarlo más fácilmente y también vamos a ver que cuando el cliente selecciona una foto para crear un pedido El cliente va a ver todos los diferentes productos separados en categorías Después vamos a ver los productos En producto Photo Studio ya tenéis una serie de productos que están configurados de diferente proveedor Que son OneLab Pro, Sal Digital, Floricolor Simplemente es un producto que ya están configurados y que podéis personalizar Pero os permiten de añadir productos a vuestro catálogo si utilizáis uno de este proveedor sin crearlo de nuevo Si hay un producto que os interesa, por ejemplo una impresión en 10-15 de OneLab Pro Simplemente podéis agregarlo a vuestros productos Y normalmente ya todo está configurado y podéis seleccionar el tipo de categoría que queréis Cuando agregáis un producto de Photo Studio a vuestro producto es importante de ver las opciones Porque el plan tarifario depende de la opción del producto Si vamos a ver la lista de todos los productos Vemos que nuestra impresión de OneLab Pro ya está creada Antes de crear un nuevo producto es importante verificar que tenemos la ficha del proveedor Por ejemplo, vamos a crear un proveedor específico Vamos en la lista de contactos Y vamos a añadir un nuevo proveedor De tipo proveedor Y vamos a llamarlo mi laboratorio Aquí podemos definir el curso de transporte Por el momento, en esta versión de la galería de Photo Studio Es importante definir un coste de transporte en la ficha del proveedor Y cuando el cliente hace un pedido en la galería Al total se va a añadir el coste de transporte que habéis definido aquí Es importante ver que es un precio fijo Así que si sabéis que el precio del coste de transporte depende mucho del precio del producto Del tipo de producto Porque si es un álbum, si es una impresión, el coste va a cambiar Lo que podéis hacer es definir un coste de transporte aquí Y después integrar un poco más Por ejemplo, si por el álbum cuesta mucho más el transporte Añadir un poco más al precio del álbum Para que sea calculado el total que tiene cuenta del coste de transporte Aquí vamos a decir que el coste de transporte del mi laboratorio es 10 euros Por ejemplo Y aquí está en mi laboratorio Voy a volver a mi catálogos y productos Y ahora puedo añadir un nuevo producto El proveedor va a ser mi laboratorio Añadir Vamos a definir mi producto Una impresión 10-15 Categoría impresión Y proveedor vamos a seleccionar mi laboratorio El número de imagen es el número de imagen que el cliente tiene que seleccionar por este producto Aquí es una impresión Entonces es una foto Pero si por ejemplo ofrecéis un producto Que es como un collage de tres fotos Aquí podéis poner tres Y el cliente tiene que seleccionar las tres fotos Para poder pedir el producto También podemos definir el tamaño de impresión Eso es importante Por ejemplo Si el tamaño de la imagen no es el mismo que el tamaño del producto Por ejemplo Por ejemplo si tenemos un producto de una impresión cuadrada El tamaño de la impresión va a ser diferente del tamaño de la foto Así que es el cliente que puede cortar la imagen como quiere Podemos añadir una descripción Podemos añadir una descripción Por ejemplo Por ejemplo Tenemos que añadir un LinkedIn La impresión 10-15 de mi laboratorio Y añadir una imagen del producto Vamos a añadir Aquí tenemos mi producto que ha sido agregado con éxito Y por el momento no tenemos ninguna opción tarifaria en el producto ¿Por qué? Porque las tarifas son definidas por las opciones del producto Por lo tanto, se debe tener al menos una opción con la información sobre la tarifa Para poder definir el precio del producto Para agregar una opción tenemos que añadir una categoría Vamos a llamarla tipo de papel Pero también podemos llamarla color u otra cosa Voy a añadir una primera opción Vamos a llamarlo papel satinado, por ejemplo Y podemos poner el precio del proveedor sin IVA Por ejemplo, 75 céntimos Ahora podemos decidir si ya tenemos un plan de tarifa o si queremos crear un nuevo Vamos a crear un nuevo así, vamos a ver directamente cómo hacerlo También puedo agregar una imagen por mi producto Por ejemplo, si es un marco con color diferente Puedo añadir una foto para cada tipo de color Siguiente, como he dicho que quiero crear un nuevo plan tarifario Vamos a llamarlo impresión satinado Aquí puedo elegir si quiero un plan unitario o un plan por paquete Por ejemplo, un plan tarifario unitario Podemos decidir que una impresión sea de dos euros Pero, por ejemplo, a diez o más impresión El precio será de un enoventa, por ejemplo De esta manera, si el cliente compra menos de diez fotos De diez impresiones El precio unitario será de dos euros Y si compro más de diez impresiones El precio unitario será de un euro noventa También podría haber creado un paquete Por ejemplo, definir el precio por un paquete de cinco impresiones Y añadir un precio unitario por cada impresión De más que el cliente quiere pedir En el vídeo de presentación detallada de la galería Hay más informaciones sobre el plan sanitario Así que si queréis ver más informaciones Podéis ver el vídeo pasado Voy a añadir esto Y mi primera opción está creada Puedo añadir otra Y hacer la misma cosa Por ejemplo, papel brillante En este caso, si el precio de la impresión Es exactamente lo mismo Del papel satinado Podemos decidir que la tarifa es la misma Así que no tenemos que crear una nueva tarifa El producto tendrá el mismo precio Si el papel es brillante o si el papel es satinado Pero si queremos que el precio sea diferente Con la opción diferente Podemos crear un nuevo plan O si ya tenemos una tarifa Añadir la tarifa Vamos a crear un nuevo Siguiente Y lo llamamos impresión brillante En este caso, por ejemplo Una foto no es dos euros Pero dos euros cincuenta Por ejemplo Y de diez va a ser dos euros Bueno, mi producto está creado Y tenemos diferentes opciones Así que podemos ver Cómo funcionan las opciones diferentes Es importante tener en cuenta Que en esta versión de las galerías Solo la primera columna de las opciones Va a definir el precio del producto Podemos añadir una otra categoría Por ejemplo, el color Y definir una opción azul Pero como podéis ver Esto solo es una opción Que el cliente puede elegir Pero no va a cambiar el precio del producto Y vamos a eliminarla para ahora Así que actualmente No podemos acumular diferentes opciones Para calcular el precio del producto El precio es definido En la primera opción Una vez creados todos los productos Que queremos añadir a una galería Vamos a agregarlos en un catálogo El catálogo es un conjunto de productos Y podemos asociarlo a una galería También lo que podemos hacer Es crear diferentes catálogos Por diferente tipo de galería Por ejemplo, galerías de bodas Pueden tener un catálogo específico de bodas Galería de fotos de familia Puedes tener un catálogo específico Para fotos de familia Y también podemos crear un catálogo vacío Es decir, un catálogo sin producto Porque es obligatorio De añadir un catálogo a una galería Pero si el catálogo está vacío El cliente no puede añadir productos A su pedido Y solo puede mirar la galería en visualización Vamos a crear un nuevo catálogo Aquí vamos a llamar mi catálogo El IVA voy a decir que es 0 Para que sea más fácil Y vosotros podéis añadir el IVA que utilizáis Podemos definir que es un catálogo por defecto Así que como os diceis Es obligatorio de tener un catálogo por cada galería Si vais a poner que es un catálogo por defecto Cada vez que creas una nueva galería Automáticamente esta galería tendrá este catálogo asociado Y aquí podemos añadir Diferentes productos Por ejemplo, el producto que acabamos de crear Vamos a añadir también Foto digital Foto digital La creación es la misma Y vamos a definir una tarifa de foto digital Así que el cliente puede comprar Una foto digital O un producto Y también En mi catálogo puede añadir Un marco, por ejemplo Y como vamos a ver Estas son categorías diferentes Así que en el catálogo de la galería Cuando el cliente va a seleccionar una foto Vas a ver el diferente tipos de categoría Y elegir lo que quiere Mi catálogo está creado correctamente Con tres tipos de productos en el catálogo Y vamos a ver directamente en una galería En galerías Tengo una galería de prueba Y vamos a editarla Para decir que el catálogo Es nuestro Mi catálogo Vamos a acceder a la galería Y a desconectarme Estamos viendo la galería Como administrador Desconectarse Para verla Como usar Y esta es la galería Como el cliente va a verla Cuando el cliente selecciona una foto Añadir a la gesta Podemos ver que hay Todas las categorías Foto digital Marco Impresión El cliente puede Eligir lo que quieres Por ejemplo Por esta foto Podemos decir que queremos Una impresión 10-15 Y Como decidimos antes La opción El tipo de papel O sea Un papel satinado Un papel brillante Un papel brillante Como hemos definido Es 2,50 euros Por papel brillante Y papel satinado Es 2 euros Como mi foto No es exactamente Así podemos Podemos cambiarla No es exactamente El mismo tamaño Es el cliente Que puede cortarla Como quiere Validamos Y vamos a añadir A la cesta En mi cesta Ahora hay un producto Por 2 euros Hemos visto Que si añadimos Más de 10 El precio va a cambiar Vamos a verlo rápidamente Añadir Bueno He seleccionado 9 fotos Y vemos que El precio total Es Tarifa de transporte 10 euros Como decimos antes El precio total Es de 28 euros Así que el precio Para las 9 fotos Es de 18 euros 9 y 2 euros 9 y 2 euros Cada foto Si vamos a añadir Una foto más Impresión Papel satinado Validar Vamos a ver Que el precio cambia La tarifa de transporte Siempre es 10 Pero el total Es 19 Porque el precio unitario Por cada foto Es ahora De 1,90 euros Vamos a añadir Otro producto Para ver Las diferentes Opciones Vamos a añadir A la cesta Un marco Y marco Podemos ver Que la opción Es del color Si queremos Azul O blanco Vamos a añadirlo Azul Y esta foto Vamos a cortarla Así Mi precio total Es de 49 euros Vamos a pedir Voy a poner Mis dados Y vamos A pagar Si tenéis La posibilidad De pagar en línea El cliente Puede pedir Directamente En esta página Con datos De tarjeta bancaria También es posible Pedir Si no tenéis Un método De pago en línea Así que Podéis definir En nuestra cuenta De Fotostudio Todos los métodos Que queráis Para recibir dinero En este caso Yo escribí Transferencia Puede escribir Mis datos De cuenta bancaria Así que El cliente Puede directamente Pedir Y pagar Por transferencia bancaria Y cuando vas a pedir El pedido Es realizado Con éxito Si vuelvo A mi interfaz De Fotostudio Veo que hay Una nueva notificación Que me dije Que el cliente Ha hecho Un nuevo pedido En la galería Si voy En pedidos Veo que hay Un nuevo pedido Y puedo editarlo Ver todas las fotos Que el cliente Ha pedido Como está recortada Puedo ver Como la han recortada Y descargarla Así que Como he dicho antes Si por ejemplo Teneis una impresión cuadrada Podéis descargar Directamente Toda la foto recortada Para enviarla Directamente A vuestro proveedor Y También Puedo añadir Un pago Si voy En facturas Y Veo que Demo prueba Esto Hay Un importe De 49 euros Y puedo añadir Que el cliente Pago En transferencia Por ejemplo Si vuelvo A mi pedido Veo que El pedido Está pagado Ahora La factura Está pagada Y El estado Del pedido Es espera Aquí puedo cambiar El estado De cada artículo Ordenado Y El estado global Siempre Reflecta El estado Del producto Meno avanzado Así que Ahora He ordenado Una impresión Pero El pedido Está en espera Si paso Todos los productos En ordenado Mi pedido Va a pasar En ordenado La dirección De entrega Vemos que Es la dirección De mi cliente Pero también Podemos decidir De configurar Que cada pedido Es directamente En mi estudio En mi estudio Cuando vais a pedir Directamente El producto A vuestro proveedor No cambia nada Para vosotros Es importante De saber Si el pedido Al proveedor Vais a poner Vais a poner Vuestra dirección O la dirección Del cliente Pero por ejemplo Si queréis Hacer un pedido Gestionado Directamente Para Fotostudio Podéis definir Vuestros parámetros En vuestro avatar Pedidos Recibir siempre Los pedidos En mi domicilio Esto solo es Por los productos Gestionados Por Fotostudio Bueno Eso es más o más Todo el funcionamiento Del módulo shop De la tienda De las galerías Espero que Os sea útil Y bueno Por cada pregunta No os olvidáis El chat Del soporte Directamente Abajo A la derecha De Fotostudio Podéis poner Vuestra pregunta Y discutir Con alguien De Fotostudio Un muy buen día Y hasta luego